Mira, el primero es Abraham Michel, te dice que nos cuente de Ángel de Luz, compositores, productor, músico, me encanta cómo suena ese disco, el tuyo, que creo que es 2015, ¿no?, cuando salió. Sí, híjole, ese disco lo hice con Orlando Rodríguez, es un chavo venezolano, que es excelente músico, excelente productor, y tiene un talentazo el chavo, está muy joven, yo creo que es más o menos, no sé si es de tu edad o por ahí, tú no naciste en el lleno. Yo tengo 31. 31, no, él es más grande, él tendrá, yo creo que él ya va a cumplir 40, pero de todas formas está muy joven, y es un cuate muy talentoso, y me encantó la producción que hizo con esas canciones. En ese disco hay muchísimas canciones, bueno, gran parte de las canciones son mías, tengo dos canciones que comparto, una con Delgadillo, con Fernando Delgadillo, y otra con... Sí, y tengo una colaboración de una canción que hicimos entre Orlando y yo, y una canción que es de Mauricio Avaroa. Mauricio Avaroa, este, tenía, él tenía la, la disca independiente que se llamaba E35, y yo entré a E35, y por eso conocí a Orlando, pero Orlando Rodríguez de Veras, hace, es, es un, es un súper productor. De hecho, yo estoy en contacto con él, y estamos planeando hacer algo, pero ese disco de Veras, yo creo que es de mis favoritos. A mí me encanta. Yo, yo tuve la, la oportunidad de escucharlo hace unos días, cuando ya sabía que íbamos a platicar, y me, me fascinó, o sea, sí tiene un toque súper bonito, súper limpio, muy bien cuidado el disco, la verdad. Sí, y el, y las canciones, pues prácticamente, creo que de ahí tres canciones no son mías, pero el resto son canciones mías, y unas colaboraciones, como te digo, una colaboración con, con Orlando, que es, esa canción también salió muy padre, se llama Cada Momento, y fue, y la hicimos los dos juntos, y el resto, pues Ángel de Luz, como te digo, es, es, es mi canción, la que le compuse a mi mamá, está también la de, con toda el alma, este, la, si me quisieras, esa, esa canción me parece padre, más como de cantautora, como más enfocada al cantautor. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, no? Me gusta mucho, también me gustan otras cosas, eh, me gusta el jazz, me gusta el, o sea, me gusta, es que el problema es que todo me gusta, de repente, te entiendo. Este, la, la, la banda no me encanta tanto, eh, o sea, no soy muy fan de la banda, algunas cosas, por ejemplo, norteños, sí me gustan, pero, pero así, como que tú digas, la banda, banda.